hola mis chicas cómo están espero que se encuentren muy bien bienvenidas al canal un día más y en el vídeo de hoy vamos a ver outfit de otoño invierno como ustedes saben ya estamos en esta linda temporada donde siempre se sacan los abrigos las botas los cardigan bufandas y todas estas piezas que son características y muy útiles para vestir en otoño invierno tanto si eliges un abrigo elegante como algo más casual los colores siempre de otoño invierno como son el gris verde oliva el burdeos también el color camel marrón estos son unos colores que te van a hacer ver siempre en tendencia siempre a la moda y que por demás son colores muy muy elegantes para vestir en otoño invierno también lo particular me gusta muchísimo el color camel como ustedes pueden ver muchísimo de los outfit que les muestro aquí son en este tono de colores los colores tierra tanto el camel como el marrón más oscuro son unos colores muy elegantes y fáciles de combinar puedes llevarlo en un abrigo puede ser también en una gabardina en un suéter en una falda si deseas como ves aquí un outfit completo en este color también se ve muy muy elegante y puedes combinar también con otros colores como es el azul la mezclilla un tono de marrón más oscuro también va muy bien y en blanco se ve muy muy bien la combinación como ustedes pueden ver aquí se ve un outfit muy pulido muy elegante y que puedes utilizar para cualquier ocasión tanto si decides también utilizarlo de manera casual puedes ponértela con unos leggings como puedes ver aquí puedes ponértela con zapatillas deportivas con jeans con lo que tú desees siempre es importante tener un abrigo muy elegante y que te sirva para ocasiones también formales porque a veces también necesitamos ir abrigadas al trabajo y tener una de estas piezas va a facilitar muchísimo los atuendos no sólo el vestir en estos colores en otoño invierno te va a hacer ver bien también puedes utilizarlo en complementos en pequeñas porciones pueden ser las botas puede ser también una bufanda un simple suéter o inclusive una cartera o un bolso en un color de estos otoñales te va a hacer ver muy pero que muy elegante no olvides también que debes elegir piezas que sean de buena calidad para que así puedas reutilizar en las siguientes temporadas y no tener que comprar nuevamente los abrigos son muy pero que muy duraderos si sabes elegirlo y cuidarlo siempre te van a durar muchísimo si te gustó este vídeo por favor suscríbete al canal dale like comparte y por favor no olvides que te espero en un siguiente vídeo y que te mando muchísimas bendiciones bye bye cuídense mucho